Buenas noches gente Tenemos el día de hoy El primer encuentro de la semana número 8 Entre Essence y Clan 2 Estamos viendo la primera partida En el mapa que cuenta para esta semana Así que Gracias por ver el video Listo gente Vamos Tenemos un Viento 0 Chris tiene que quemar al Ice Aprovechar este Force que En Viento 0 vale oro Sobre todo para el Boomer Ventaja para Essence Si es que muere Trickshot Uff de Zora Y ahora sí Dos turnos para matar a T-Wars Comienza adelante en el marcador Entonces Essence El día de hoy tenemos a Yarango LMSR Jogar de trico Basic También otro trico Y Chris Jogar de Boomer Por parte de Essence Perdón Dos peruanos Un venezolano Que vive en Colombia Y por parte de dos Tenemos a Trickshot Blady Y T-Wars 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 Básicamente Los Sospechosos Conocidos Nuestro amigo Trickshot de Venezuela Ok 1 a 0 para Essence Segundo juego En Metro Este es el segundo mapa De la semana Esta semana son Metropolis A Miramo A Y Barco Otro viento 0 Que va a cambiar Dos veces En los siguientes turnos Dos jugadores de Essence Juntos Este Si le daba Al Boomer Creo que le daba Más O sea le daba Splash a los dos Pero ahí no le hizo Nada de daño Al Boomer No pudieron aprovechar De us La mala Uff 644 Un bombazo Basic Sorry T-Wars Que lo deja Encima sin ángulo Creo que todavía Puede darle Un special A Chris Si no me equivoco A ver Que hace Netball Se va de Dual Sobre Sobre LMSR Y Arango Pero falla Le van a devolver El Dual A ver Aquí está tu vuelto Cóbrate Se demora Se toma su tiempo Y buen daño Casi 700 de daño Sobre Lies Ok Debil el special De T-Wars Pero por lo menos Logra bajar A Chris Ventaja Amplia Para Essence En este En este En este Pequeño Encuentro Hasta el momento Por lo que Los specials Han funcionado Perdón El special de basic Fue muy fuerte Y el Dual de Yarango De LMSR También muy fuerte Mientras que Dose No hizo Nada sorprendente Ahora que le toca Hook a Chris Tiene que ir abajo Nomás A T-Wars Claro Recto Basic puede ayudar Con el Boomer Podría hacerse Ángulo También Aprovechar Que están Un poquito Adelantados T-Wars T-Wars Tiene una Muy mala Posición Ahí Sobre Chris Así que Esta partida Pinta Cada vez Peor Para Para Dose Ahora si Turno Para basic Tiene que Fondear Entonces Basic Al ice Se viene Dos turns De luna llena Así que Tienen que Aprovechar Algo de daño Parece que Va a sobrevivir Netball Ojo con eso Chris Debería usar Shot 2 Ahí Igual Le va a perder Delay A T-Wars Y Si viene El turno De luna llena Te aseguras De que Lo puedas Matar Vamos a ver Si matan Aquí A Yarango A L-M-C-R O si Netball Decide Fondear Con basic Decidió Fondear Pero La falló Así que Todavía Todavía no Hay presión Para Essence De matar Sin embargo T-Wars Ya se puede Matar Vladi También Deberían Hacerlo Justamente Ok Primero Vladi Le quita El ángulo A Yarango Pero Pero eso Es desperdiciar Turnos En mi opinión Aquí El equipo Que necesita Morir Es Dos Ok One shot Dos De netball Ahora si Viene Viene Un Tornado Así Que Me sorprende Que ambos Estén Esperando Tanto Ok One shot Uno De basic Muere T-Wars Pero ahora Puede Morir Yarango No lo Van A matar Me imagino Que le va Al boomer Para todavía Mantener El C En vivo Bien Lo hace bien Decide bien Vladi Lleva Shot Dos Fallido Pero bueno Era la decisión Correcta Bien 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 probado Ahí De Chris Buen turno A pesar de que no tenía tiro para el ice Aprovecha con un backshot Sobre T-Wars Que va a caer justo ahí Creo que T-Wars Cae ahí Para que no lo unjen Pero al final Eso va a ser un poquito contraproduciente Uy Que rico tiro Toma papá Pero ahora Problemas para T-Wars Le caen dos No muere No creo que muera Definitivamente Este shot Dos De este dual Uf Si fue buen daño Pero lo bajó Ojo que Porque también bajó el viento Vamos a ver si no falla aquí Chris Su dual Le dice su compañero Dos Yo dos no más No Chris quiere dual Había un pixel Parece que Lo salva a T-Wars Tiene que T-Wars Se queda ahí Enfrente de LMSR Reojo Esa decisión No me parece muy buena Pero Ya Netball Tiene al Boomer De abajo Ya LMSR Tiene que intentar Nomás Tiene que Tiene que matar A T-Wars Como sea Error de T-Wars En no dar dual En todo caso Si No puedes asumir Que tu oponente Va a fallar Tiros claves Como este No está tan difícil Ese tiro Vamos a ver Que hace Vladi De lejos Uff Casi Casi Mata A Basic Ahora creo que Basic Ya no tiene tiro Si se mueve Tiene que caer Ok Lo mata Netball En vez de Darle chance Creo que pudo haber matado Al Boomer Después de que Trico se quedó Sin ángulo Ahí Ahora Chris Va a probar Su shot 2 O quizás Arriesgar Un dual También No creo que arriesgue No hay necesidad De arriesgar Todavía Pero Decide arriesgar De cualquier modo No da nada De daño Ok ¿Quién fondea? Entonces Vladi Me imagino que va al fondo Basic está cayendo Muy cerca De Trickshot Y el Ice Puede morir De un solo dual Así que Nice shot Uy No muere No muere Chris Pero igual Netball Tiene el turno De shot 1 Ok Prefiere romper Para que Basic No sea una amenaza Letal A su primer turno Sin embargo Yarango Va a seguir LMSR Va a seguir Causando problemas Aquí de lejos Gratis Y nadie puede hacer Nada al respecto T-Wars Ha caído al costado Pero Sus dos compañeros No le van a ir Al trico Van a ir a Basic O sea No van a ir a LMSR Van a ir a Basic Uy Ok Error de LMSR Ahí en terminar De romper La tierra Abajo Renato Va a caer Sin ángulo Con menos 10% De defensa Riesgoso Ok Ahora si Vladi tiene que matar A Chris Porque Chris Ya tiene el tiro Sobre Ice Bien Bien jugado Vladi Ha caído Bastante lejos Pero por lo menos Está acertando Sus tiros Así que Ok T-Wars Trata de quitarle El ángulo A LMSR Pero no lo logra Trickshot ¿Qué va a hacer? Tiene que moverse Un poquito Al pixel En mi opinión LMS No No le des ángulo Le dio ángulo Pero bueno Igual Hasta tiro recto Lo mata Creo Así que ya No hay nada Por hacer aquí Uy Dio Shot 1 ¿Por qué dio Shot 1? Bueno Quizás La rotación Del Shot 2 Al llegar Con esa pequeña distancia Ya no Ya no daba bien Así que Basic decide Dar Shot 1 Y Arango también LMSR va de Shot 1 También Fallan los dos Hay chance Para Dos aquí Con este Force Vladi podría Digamos Hay tierra Sí Pero si le da Con el Force Y con ese Menos 10% De defensa Va a valer la pena No Prefieren fondear Prefieren fondear Falla Vladi Y ahora sí Ya no hay chance Fue un buen Intento Pero Creo que Basic era una Mejor opción No sé No sé Estaba difícil Ya la partida Para Dus Pero Si Vladi Daba ese Dual Pues Sí El Tricos Sí moría Pero bueno Nada que hacer Siguiente Juego 0 a 2 A favor De Sense Esta fiesta Vamos contando los mapas Ya va uno en barco Y uno en metro Primero en Miramo Viento 0 Cambia Viento al siguiente turno Y otra vez Al tercer turno De cada jugador Probablemente Va a morir Vladi ¿No? Prefieren Jugar al uno Contra uno Parece Quizás Maten a LMSR No pues Vladi No Chris Perdón Chris Chris comete un grave error Ahí de dar Muy rápido El special Que ni siquiera Se abre Va a morir LMSR Bien Esto pinta muy bien Para dos Ya Obviamente Sobrevive Vladi Y va a morir No Va a sobrevivir Chris también Ok Ese dual Por lo menos Le quita el ángulo A T-Wars Hacia Hacia el boomer Hacia la izquierda Está forzado A ir a la derecha Ahora por unos cuantos turnos Error de Vladi O sea Debió dar shot dos Y después un dual En el turno de Thor No supo aprovechar Que Chris Había usado su special Y Ahora recibe un dual fuerte De parte de Chris Cuando le pudo haber tocado El cambio de viento a Chris Así que Mal manejo de delay De Vladi Ahí en demorarse Tanto en su special Si lo dio bien Pero Dos turnos de Thor Hubieran sido significantes Ahora el ice Está demasiado Lleno de vida Tiene que emparejar Essence T-Wars creo que no tiene Ángulo verdadero Para dos rotaciones Se va a limitar A una rotación Sobre basic Le gana delay De shot uno Así que Ok Van a matar A Chris Un poco temprano Creo que lo pudo matar El ice Falla suyo Dos El MSR Cambia el viento Fuerte a favor Para T-Wars Tiene que seguir Con una rotación Sigue de shot uno Para no perder delay Sobre basic Basic podría matarlo Pero están yendo Por el SEMA Así que tiene que emparejar Con el ice Buen shot uno De basic Le va a incomodar Bastante Ese shot dos A T-Wars de aquí en adelante A T-Wars T-Wars Pero el ice Sigue con Demasiada Demasiada vida Ahora Chris Chris va a caer Muy cerca De esos dos jugadores De duds Nice shot Nice shot Muy buen tiro De trick shot Peligro para Chris No puede matar A ninguno De esos dos Oponentes Que tiene cerca El Umer y el ice Están Demasiado cerca Y con demasiada vida Y encima Con viento en contra A ver que hace Basic Tiene que ayudar Con el ice Se le acaba Esta partida A essence La ventana De oportunidad Se está cerrando Muy rápido Ok Todavía no puedes matar Si eres el MSR Aquí todavía no puedes matar Tienes que dar Shot uno O Shot dos Nomás Bien Bien jugado Shot dos Sobre Tibbers Uy Casi mata Pero no Bien jugado Ahora si Tienen que Irle al Boomer Como les decía El Boomer Muy cerca Creo que no puede matar A Blay No sé De un backshot Podría ser No Prefieren no arriesgar Creo que Tibbers Tiene ángulo Para la izquierda O no O sea Con este viento Creo que no No tiene nada Así que entre esos dos Entre Blay Y Trickshot Tienen que matar a Chris Pero Tibbers Pero Tibbers ya no tiene Como matar a Basic Y el MSR dispara antes de Trickshot Si el MSR mata a Trickshot Essence Gana esta partida Ok Prefirió matar a Tibbers Vive el Ice Así que va a morir Chris En mi opinión Si muere Chris Es problemas Para Essence Porque Prefiere matar a Basic Ok Va a preferir matar a Basic Pero va a tener que usar Dual Trickshot Para matar a Basic Y el tiro está más difícil Que para matar Al Boomer Nice Shot Cambió de ángulo Trickshot Y aún así Logra matar Vamos a ver si muere Vlade aquí Eso es lo importante No Ahí estaba la clave Ya ves Yo les dije Yo creo que no Mata Chris A Vlade De un dual Dicho y hecho Bien Partida para 2 Bien ganado Jugó muy bien aquí Trickshot Y se puso el equipo Al hombro ahí Segundo mapa de metro Malas posiciones Para Essence Dos tricos juntos Abajo Vulnerables Al Bunge Del Ice Y Triceraptops Trata de alejarse Lo más que puede El MSR De su compañero Basic Muy buen daño 586 Sobre el Boomer Uy Ese duel Está feíto Ese duel De verdad Que está feíto Pero bueno A ver Que hace Chris Buen especial Sobre Triceratops 600 de daño Ok Triceratops Sacrifica su special Que hace muy poco daño Para Quitarle el buen posicionamiento Que tenía ahí Al MSR Ya no le puede ir Al Boomer Quiere decir que Vladi Se va a enfrentar A Chris Buen especial De Vladi Le gana delay A Chris Podría matarlo No Prefiero medir De shot 1 Se le va un poquito Chris va a perder delay Sobre Vladi No sé por qué Te tiró tan rápido Chris Y ni siquiera iba a ganar delay Ni tampoco se movió Correcto Lo que dice Basic Buen shot 1 De Tewars Encontró El pixel Para ungear A LMSR Así que Todavía existe El unge Gracias a los dos turnos Que le ha dedicado Triceratops A LMSR No ha hecho prácticamente Nada de daño Pero por lo menos Lo tiene listo Para ungear Obviamente Ya no tiene special Tendría que ayudar Un poquito A Trickshot Me parece Me parecería Una mejor estrategia Que Pero Tewars De Triceratops Está complicado Y no tiene ángulo Para nada Casi Sobre Basic Solo tiene Y ahora ya no tiene ángulo Ni para LMSR Así que Problemas Si es que Trickshot No puede ungear A LMSR Y LMSR Va a terminar Con mucha vida Se suicida Cris Vamos a ver Tewars Ahora sí Ya no tiene ángulo Creo Se tiene que crear ángulo Nomás Va a intentar Todavía el shot uno Pero no hay unge De ahí ya De shot uno De Trico No muere Basic Tewars Debió a darle dual A Basic Recto Nomás Tenían que matar A uno Y ya después Ese hueco Le hubiera servido A Trickshot Para que después Unge A LMSR O sea Ya no hay Same Pero Dejar vivo Ahí a Basic Y ahora Tewars No lo puede matar De ninguna forma A menos que se mueva A la izquierda O a menos que Vlady mate Vlady debería matar A Basic Ok Lo hace bien Buen daño A ver si Tewars Ahora si puede bungear Quizás Quizás No Se le va el tiro Por buscar el bunge Está complicado Y ya está Comienza a desperdiciar Ya muchos turnos En ese Ya va cuatro turnos Y todavía no logra bungear Creo que no va a bungear En un turno más Demora por lo menos Dos turnos más Bungear a LMSR Así como está Ya está Es cinco turnos A ver si Vlady ayuda Con el bunge No The shot No Prefiere fondear Va a Basic Buena decisión En realidad LMSR No le puede hacer Daño Claro Pero Ok Van a dejar A LMSR Pero por un tiempo Luna llena Le conviene A Essence Que busca el same Y ya prácticamente Lo tiene Ojo que si usa Shot 2 Aquí Pierde delay Sobre Tewars Basic Así que va Shot 1 Buena decisión De delay Y aquí viene El problema Aquí va a romper El pixel LMSR Y si no lo matan En este turno Felizmente ya Tivers Tiempo Oh no Como vas a fallar El special Que tanto has esperado Vlady tiene que bungear No lo logra Trickshot tiene que bungear Ese tornado Lo va a salvar a Trickshot ¿Verdad Chris? Se queda fuera de la acción Con ese tornado No sé Por qué no lo anticipó No se movió Para salir de él Pero bueno Ahora probablemente Va a tener que arriesgar De shot 2 Nada más Va a perder delay Chris Uff Uff Ese tiro Lo incomoda Demasiado A Lice Y ahora ya no puede Dar shot 2 A ver si bungea A LMSR No Nada Pixel A ver si matan No todavía Ya Se viene El same time A ver Si muere Vlady Y trickshot No se puede ni mover ¿Qué puede hacer aquí trickshot Para salvarse? Nada En realidad Solamente Podrían Bungear a LMSR Yo iba a decir Pero no Ya tiene el dual Aquí Chris Uff Se le queda Papá Buen ajuste De trickshot Y ahora Tienes que darle a basic Porque ya LMSR No tiene ángulo No tiene nada que hacer Vamos a basic ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no aprovechas Tu dual Tu último turno? Alguien Explíqueme O sea Aunque no tuvieras dual Un special A basic Listo Y ahora LMSR es el último De tus problemas Ahí Y encima Le dio ángulo Si LMSR Añade algo De daño Sobre Triceratops Problemas Si Lo hace bien Buen special Le quita el ángulo Inclusive Ahora tiene que dar Por debajo Tibars Su shot Dos Uy Dual death LMSR Se regaló De ley Ahora si ya no tiene Para dos rotaciones Va a cambiar el viento A ver Qué hace Chris Desde arriba Ese tiro está muy difícil De abrir Al boomer Nomás LMSR cree Que lo tienen que matar Pero en realidad No tiene un buen tiro Él ahí Uy Uy NT Qué tal Ah su madre Qué tal Ajuste Este juego Está intenso Triceratops Puede moverse A la derecha Con todo Así que quizás Sobreviva A ver Qué hace Vladi Parece que le va a ir A LMSR Se olvidan Del bunge Falla Por bastante No entiendo Por qué Le iría A él Se hace daño Triceratops Y ya Con eso Se perdieron Va a tratar De bungear Basic No No entiendo A qué juegan Porque están Con la mementa De mitad De vida Y no se quieren Matar Con daño A ver Si No tiene Estoy seguro Que no tiene Dos rotaciones Aquí El MSR Solo puede Dar Una rotación No Shotuno Nada más Encima Le da más A su compañero Que al otro Chris Es el que tiene El juego En sus manos Pero acaba De cambiar El viento Y No Perdón Ya tiene Él este tiro Creo Chris Ya tiene El tiro Lo falló En viento Nueve El turno Anterior Si no me equivoco A ver Cómo le va For the win No Nada Perdón Creo que no tenía El tiro Así que La falla Por completo Y ahora Si Triceratops Tiene que matar A LMSR Sea Como sea Es el único Que lo puede Bungear A ver Nice GG F8 De Vladi No más Ya no tiene Nada que hacer Ahí 2 a 2 Se pone Esto Bien ganado Por parte De 2 Uy Que hizo Que hizo Que hizo Que hizo Ya Ya la cagó Ya no tiene Nada Nada que hacer Aquí Ni Yo Dos Creo que rompe Que hizo T-Wars Tiró Toda Uy Si Mató Gente Ese iba a ser El blooper Más blooper De todos Los bloopers Se salvó T-Wars De tremendo Blooper Pensé Que no mataba Ajustaba Rezaba Ahí Antes De dar Ese Shot Uno Otra vez Barco Segundo Mapa De barco Essence Necesita Una victoria En este Encuentro Porque Se encuentra Versus Undyne La última Semana El puesto Número Uno De la Liga La va a Tener Bastante Difícil Sumar Puntos Al final En la Última Semana Nueve Essence El MSR Mal Special Sobre Trickshot No lo logra Bajar Fuerte El Special De Triceratops Ahora si van a Bajar A Trickshot No Deciden Dejar A Trickshot Ahí Arriba Esta partida Pinta Bien Para Dos Si es Que Trickshot Le puede Dar Un Dual A LMSR O Un Shot Dos Y Después Bajarlo Sería Lo Ideal Bien Buena Decisión De Cris En Bajar Al Ice Y Ahora Triceratops No tiene No tiene Prácticamente Nada Que Hacer Ahí Triceratops Está Forzado A Bajar A LMSR Vladi Bueno Mantener A Boomer Más Lleno En Vida Ahora si Comienzan a emparejar A Vladi Totalmente Incómodo Ahora si Se va a perder Se va a perder Mucho De esta partida Triceratops Ahora Pero ojo Que También va a estar Difícil Darle A Triceratops Una vez Que muera Basic Entonces Ahí El único Que va a poder Realmente Es Bueno LMSR Triceratops Debería Darle A LMSR Lo baja Y Tewars En realidad Tewars Tiene que matar A Basic O no En realidad Basic No tiene Realmente Nada que hacer Ahí Solo le podría Dar a Lies Así que Deja vivo A Basic Dale A LMSR Un shot Dos Que no pierdes Delay Bien Buena decisión De Tewars Triceratops Ahora si Decide bien Blady ya Está A punto De morir A ver Que puede Sumar Aquí Basic Ni siquiera Un shot Dos Serviría Sobre Blady Ya que Pero si Un tiro Sobre Tewars Sobre Triceratops Si serviría Bastante Aunque sea Un shot Uno Uff No pasa Su tiro Ya Ahora si Muere Basic LMSR No puede matar A Triceratops Y en realidad No debería Hacerse daño A él mismo A menos que sea De shot Uno No Prefiere irle El ice Para dejarlo Listo Sin embargo Triceratops Todavía no va A poder morir Blady se tiene Que matar Ya No sirve No sirve De nada Realmente Que siga Vivo Así que Le dejo Un poco De daño A Chris Nadie Lo va a poder Matar Pero si Van a poder Matar A LMSR Que cometió Un grave Error En no Darle A Triceratops Morir Solamente Dándole A Lice Porque ahora Basic Que baja Ahí No le puede Dar A Triceratops Ya no hay Same Para nada Realmente No veo Que pueda Hacer aquí Essence Para ganar Probablemente Es lo mejor Que pueden Hacer en este Momento De esconderse Intentando Un bunge Sobre Blady O algo Fuera de lo Común Porque Pero en Viento 0 Blady Va a poder Darle Sin problemas Nada Que hacer Aquí Para Essence Y se pone Adelante En el Marcador 2 Ojo Que si Essence Pierde Este Encuentro Hoy Probablemente Va a quedar Quinto O sexto Puesto Se está Jugando El Torneo En la Clasificación Uy Falla No Como va A fallar Trickshot S Viento 0 Igual Nadie Puede Matar A Blady De un Solo Turno Así que Creo Que este Este Viento 2 Se va Al siguiente Turno Dice Dice Que puede Caer Pero no Lo veo Posible En realidad Va a matar Al Ice Pero falla No hay Claro Ya el Viento Cambió A 1 Así que Con un Ángulo 89 Blady Sentencia Esta partida Bien Le ha dado vuelta Al marcador Ahora hay Una pequeña Ventaja Para Duz 2 a 3 A favor De Duz Segundo mapa De Miramo Intenso Este Versus Gente Por la Clasificación Ya Solamente Quedan Dos Fechas Dos Oportunidades Para sumar 6 puntos Máximo Cada Clan Viento Difícil A favor Que Do De Viento O No 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 Vamos a ver Pinta muy bien nuevamente esta partida para 2 Triceratops tiene una posición bastante favorable aquí todavía Vamos a ver si mata de una vez essence, no, no quieren matar aún Buena decisión de trickshot en darle shot 1 a basic, le gana delay a Chris y a LMSR Perdón, el shot 1 se le dio a LMSR Sigue con una buena posición Triceratops Se le acaba la chance a essence, tienen que hacer algo, va a sobrevivir Nadie tiene delay sobre Triceratops, así que no va a poder morir yo creo Uh, feo miss de Vladi Aprovecha basic en emparejar Podría matar, pero todavía no es lo correcto Ok, va a matar Triceratops a Boomer Ok, turno entonces para el MSR ¿Qué hace? No entiendo lo que hace el MSR, su último turno va a morir, obviamente que va a morir No entiendo por qué falla un shot 2 No hace nada en ese turno el MSR Basic puede morir Ya que no tiene Delay sobre el Ice Ok, sigue emparejando sobre Trico Lo cual quiere decir que el Ice todavía también tiene demasiada vida Creo que problemas para essence Cae Cris, así que ya no hay same Pero va a morir Basic Con certeza Muere Basic, este evento está bastante fácil y tiene ángulo trickshot Se comienza a desesperar un poquito Basic Sabe que están en problemas Triceratops ahora sí ya no tiene una buena posición Solamente se crea ángulo y todos le van a ir a el MSR Que cae regalado Por Navidad Envuelto en papel regalo De colores rojos y verdes Con un moño De color oro Cae regalado Como esos Como esos que salen de la caja Y te dan las sorpresas Y tará, aquí estoy, regalado Aunque se mueva hacia la derecha Ahora ya No tiene nada que hacer Realmente tienen que matar al Ice Nada más Va a sobrevivir Triceratops No hay Cómo matarlo de un solo turno Va a sobrevivir Trickshot también A menos que Cris lo mate Pero Sí, estoy de acuerdo Con Basic Tiene una mala posición Ahí Cris Con ese tornado Se perdió Un poco de la acción Y pues Ya prácticamente el MSR está muerto Vaya también Cris Esa era Uy No Consigue matar Trickshots Vamos a ver Qué puede hacer aquí Basic Se va de Special Para dejarlo Sin turno A Triceratops Buena decisión Cris Tiene que matar A Vladi Sea como sea Tiene chance Todavía De Sense Si es que puede matar Cris No Erra por poco Pero Aunque Triceratops Ya no tenga tiro Puede bajar a Basic Y lo deja también Sin tiro a otro lado Y de todas formas Su compañero Ya vivió Así que 4 a 2 Para 2 Problemas para Sense Ya ni siquiera pueden ganar 3 puntos Aunque den la vuelta A este versus Así que Sense Nada más Pasaría a Sumar 15 puntos En su mejor caso 2 Le resta Bastantes puntos A esta Y con eso Posibilidades A Sense Otra vez Tercer mapa Embarco Los 2 Boomer Se encuentran Abajo Wow Que poco Daño Ha hecho Los specials Del MSR El día de hoy 182 Nada más Sobre El Ice Por lo menos Logra bajarlo Pero también Logran bajar Basic Ahora sí Tiene que moverse Un poco Basic Para que no le den Defensa negativa A ambos Él y Chris Feo ese shot Horrible ese shot 2 de trickshot Muy apurado Y a ver Ahora que pasa Con el tornado Resuelve Vladi Complicado Esta partida Para essence Porque si el MSR Baja Pierde su posición O lo hacen Bajar Ahí todos Los essence Están cerca Y abajo Así que Vamos a ver Que puede hacer Aquí Triceratops Un shot Uno Y después que El Ice Lo baje Busca la mayor Cuantía de tierra El MSR Uy Se le pasó El shot Uno A Vladi Esta vez Le incomoda Un poquito El tiro A su compa Basic Ha avanzado Bien En su Uno contra Uno Con Vladi Así que Para mí El problema Va a terminar Para Doos Va a terminar Siendo Basic En esta partida Que se puede Esconder A la izquierda Y Están demorando Ya un poquito En En Buchear A El MSR Ya Digamos Han demorado Tanto Que ahora La lista Se acomoda Más Hacia Hace Sense Y por ende Van a poder Moverse Esos dos Jugadores Y no Sufrir Por Haber Estado Juntos Este tiro Está complicado Para Basic En realidad Nos sirve De mucho Va a dar Special Arriesgadísimo Este tiro 182 Muy poco Daño También Se regaló De delay Basic Con Blady Así que Buen Shot 2 No sirve De nada Bajar Al Trico En realidad A menos Que cae En ese Huequito Si cae En ese Huequito Ahí si Es un Golazo No No cae Así que Igual Ahora tiene Más ángulo Inclusive Pero decide Esconderse Triceratops Va a ganar Delay Piensa que Chris No lo puede Matar Pero si Lo puede Matar Blady Ya perdió Delay Con Basic Y lo va A bajar En vez de Darle un Backshot Y matarlo Así que Se está Complicando Bastante La partida De Us Todavía Tienen Un poquito De ventaja Porque Creo que El Ice No puede Morir No No limpio Al menos Pero Triceratops Ahora si Ya tiene Una buena Posición Para bajar Y darle A LMSR Si es Que logra Bajar Por ese Huequito Pequeño Si 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 pasa Y ahora Le da Limpio Pero Sobrevive LMSR Si baja Al Ice Correcto Es la jugada Correcta El Ice Tiene Tiene que Matar A Chris No Le gana Delay Por lo menos A LMSR Basic Ahora si Tiene que Matar A Vladi Van cayendo Las piezas De ajedrez Ventaja Porque Chris Porque Chris Puede matar A Triceratops No Decide matar A Lice Y a Y a su Compañero Pero creo Que eso es Un error Porque ahora No Si das F8 Le ganas Delay A Chris Que Hablas Que Mala Jugada Que Mala Jugada De Chris En matar Al Ice Y que Mala Jugada De Basic En ganar Delay Uy Un F8 De Tibar Será mejor No sé Por qué Rompe Tierra Cuando es Lo único Que lo Mantiene Vivo Ahorita Tiro Decisivo Para Basic For The Win No Un Pixel Y ahora Problemas Para Sense Pierde Delay Chris Sobre Vladi Les queda Una vida A los dos Equipos Básicamente Bly Tiene que matar El Trico Turno Para Chris Pero es Turno De Luna Llena Si le pudiera Dar un Special Al Ice Sería Lo mejor Que les Puede Pasar Es la Única Forma Realmente De Ganar Bien Buen Daño Por lo menos 450 De daño Sobre Lice Ayuda Bastante Una Ligera Ventaja Para Essenza Ahora Después De ese Tiro Y De ese Tiro También Así que Podría Bungear También A Triceratops A ver Si lo Complican Con la Posición Si Así lo Ve mejor LMSR Creo Que no Que no De bunge Perdón Retiro Lo Dicho Pero Va a estar Incómodo Ahí Triceratops Y Pero bien Me parece una buena Decisión De Triceratops En caer Ahí Porque Distraes De que le Hagan daño También Al Ice Uy Felizmente No muere Chris No lo va a poder Bungear Así que Triceratops Va a vivir Valió la pena Caer ahí También Distrajo Dos turnos De LMSR En que no le dé A su compañero El Ice Así que Ahora Vladi Tiene más fácil El tiro Para ayudar A la izquierda Podría morir Triceratops Si De dos turnos De dual Pero también Dependiendo De cuánto daño Haga este dual De Vladi Ojo Que se puedan Suicidar Ellos mismos Con La explosión Del Trico Es Un poquito Peligroso Ok Tiene que matar LMSR Sin matar A Basic Creo que lo mató A No Ganó Essence Uff Uff Bueno Errores Hay pequeños errores Ahí de De Duz Creo que pudieron Haber ganado Esa partida Realmente Se mantiene Cerca el marcador 3 a 4 Todavía Busca el daño Basic 650 Sobre Vladi Un Dual También De parte De Tivers Le gana Delay A Basic Le quita un poquito El ángulo El ángulo A LMSR Va a tener que Decidir si moverse A la derecha O a la izquierda Me imagino que es Moverse a la derecha Tremendo Tiro de Chris Nice shot Muere Vladi Sin turno Un special De LMCR Ganaría Delay Sobre Triceratops Aquí No Prefiere probar El shot Dos arriba Está muy bien Bien dado Buen daño Va a perder Delay Me imagino Buen shot Dos De trick shot Va de dual Esta vez Sin embargo Ganó Delay Y no le va A dar Con rayo Pero menos 15% De defensa Para Chris Debilitado Por el resto De la partida Muy poco daño Nuevamente De LMCR 240 De daño Los está dando Muy débil El día de hoy Mala suerte Y en realidad Debió dar dual Porque ya tenía El shot Dos Y lo había dado Perfecto No sé Por qué Dio su special Pero bueno Se mata Chris Para evitar El same Ya que tienen Mala posición Basic Y LMCR Están prácticamente Juntos Nice shot De Basic 350 En un tiro Complicadito Hacia Vladi Lo obliga A esconderse Y a probar A champear Un poco Con ángulo alto No Uy Buena idea Pero Se dio a sí mismo Problema Para Vladi Y para Duz Con ese turno Esos dos turnos Ha recibido 500 de daño En dos turnos De él Y de Basic sin dual Así que esta partida Pierde bastante Momentum Para Duz Basic Sigue muy lleno De vida Sin embargo No tiene ángulo Para nadie Me imagino Que se va a crear ángulo En este turno Ahora sí En realidad Con este viento No hay nada Que Vladi Pueda hacer Para defenderse De Chris Parece que le quitan El ángulo A Basic Creo que No necesita Ni siquiera Bajar Vladi Para Enfrentarse Perdón Chris No necesita Bajar Para enfrentarse A Vladi Así que La única esperanza Aquí es Matar Estos dos Tricos Rápido Porque Chris Le va a ganar A Vladi Desde Desde esa posición Y con el daño Que ya ha tomado A ver A matar Ya Tiro fácil Para matar A LMSR Vamos a ver Si Logran Bungear A Basic Si prefieren Darle daño Uff Vladi No hizo Absolutamente Nada Cayendo En este juego Después De que cayó Ahí No hizo Nada Bueno Bien Nice Shot De Trickshot Un Bunge Bastante Bueno Sobre Basic Si Si Dusk Gana Esta partida Definitivamente No es por la ayuda De Vladi No ha hecho Prácticamente Nada Desde que cayó Ahí a la izquierda Y ahora va a morir Bien jugado Por Chris Pero tiene Nada más Una vida Essence Y otra vez El MSR Decide caer Como Papá Noel Regalado Por la chimenea Cuando les queda Nada más Una vida Nice shot De T-Wars Triceratops Un buen Shot 2 Sobre El MSR Recibe su Menos 15% De defensa Ahora El MSR Y Pues No queda más Que quitarle el ángulo A T-Wars Pero no hay No hay No hay No hay No hay No hay Nada que hacer Y realmente Esta partida Pinta muy bien Para Dos Está a punto De morir El MSR Y Se va a cerrar La luna llena No van A poder matar Antes De que los maten Essence Así que A ver Un par de milagros No Hoy no Buen Buen De Basic Ayuda A que su compañero Se esconda Un poco Y sobrevida Un par de turnos Más Pero creo Que el Boomer Lo puede matar Si es que El Ice Le rompe El Pixel Ok No Creo que No logra Bajar No va a llegar Caminar Pero si puede matar Con menos 15% De defensa En realidad Lo que el Ice Debió hacer Es tratar De darle Al trico A ver Si Sufi Buena decisión De Vladi Marcador 3 a 5 Para Dos Cada vez Nos acercamos Más y más Al final De este encuentro Y cada vez Se complica Un poco más Este encuentro Para Essence Tercer mapa En Miramo Están jugando Uno cada uno Un tornado En el primer turno Deja fuera La acción A dos De los seis Jugadores Los cuatro Primeros turnos Están Fuera de la acción Del tornado Así que Entre estos cuatro Vamos a ver Un par de unos Contra unos Uy Ese shot Dos De basic Fallido Pero lo incomoda Un poquito A trickshot Estoy seguro Que no Está muy contento De estar En ese huequito Por eso Da shot Uno Le gana Delay A Basic Y los dos Que están Fuera del tornado También se van A encontrar En su versus Por allá A la derecha Este viento Le favorece A tibors Porque Chris No puede Dar special Y tibors Tiene la posición Más fácil Del shot Dos De trico Rápido El dual De trickshot Va a seguir Con delay Sobre basic Basic No quiere Dar dual Porque sabe Que pierde Delay Un poquito De problemas Aquí para Essence En mi opinión El MSR Perdió Delay Sobre Vladi Eso es grave Va a perder Su uno Contra uno Quizás Chris logre ganar El No Chris ya perdió Su uno Contra uno Basic También Entonces Tenemos que Hacer Improvisaciones Basic Va a matar A triceratops Bien Buen daño Le da core Y lo Logra matar Así que Vamos a ver Si muere Aquí el MSR No Shot uno Fallido De Vladi A ver Si mata A él Él podría matar Al boomer Y eso Love Pondría En ventaja A ver Bien Muere Vladi Una vida Perdón Solamente Un jugador En el campo Para Dos Así que Se mata Chris Lo más rápido Posible Para que No les hagan El same Va Ole Papá No entiendo Por qué Se apura En ese tiro Trick shots Y ahora No va a morir Basic Que Que No puedo creerlo No puedo creer que haya fallado Se shot dos Y que ahora esté recibiendo un dual De 600 de daño Por no haber mata Por un error tan básico No Puedo creer Lo que acaba de pasar Lo que acaba de pasar O sea Realmente Dus Consigue Pequeñas O ligeras Ventajas Pero no las Sabe mantener Creo que esta partida Todavía tiene chance Pero Se están complicando La vida Realmente No hay mucho peligro De que Chris Muera Vamos a ver Si Vlad Puede aprovechar En darle A Chris Mantiene Un delay Vladi Limpio Ouch Eso no es lo que Essence quería ver En ese turno Definitivamente Ok Voy a tratar de matar A Triceratops Parece El último En morir Por parte de Dus Pero si muere Basic aquí No Sobrevive Ok Aquí tienen Tienen que arriesgar Nomás Tiene delay El MCR Así que le da A shot uno Le gana delay Basic Si es quien tiene que arriesgar Pero Vladi puede matar A LMSR Y les Apaga la fiesta Así que Es un poquito Riesgo adicional Pero también Buen dual De basic Va a poder matar El MCR Así que Vladi tiene que arriesgar Nomás Al fondo Parece que va De 70 De base 70 No No sé Si parece que sí Parece que sí Uy Muy pasado Ese dual Causa Y ahora sí Victoria Para descens Aparentemente Si ya El MCR Tiene este tiro Probado No sé ¿Qué? ¿Va a dar special? No Shot uno Bueno Lo bueno es que Chris no puede morir Así que No hay presión Muere basic Vive Chris Imposible Que Creo que es imposible Que él Va a ayudar A esconder un poquito A su compa Pero En realidad Eso no ayuda Más que con Chris Ya El MCR Tiene el tiro Medido De special Y Creo que Si ya Buen tiro Ahí Listo Empate Entonces Si Parece que Tenemos No perdón 4 a 5 Perdón Perdón Todavía tiene Una ligera Ventaja Dus Pero Ok Otra vez Miramos Pienso que pudieron Ganar esa partida También Primer turno Para Triceratops Demora en tomar Su decisión En realidad Buen daño Buen daño 474 Sore basic Responde con el dual Más fácil del mundo Y en viento 0 Este tornado No afecta en nada Así que La velocidad Y la precisión Van a ser la clave De las La victoria Aquí El 1 contra 1 De cada jugador Por ejemplo Por ejemplo Ahí Tricerat Debe moverse A la izquierda 700 De daño Toma Por no Cubrirte Tricerat Realmente Como que Da sus tiros Como que Prioriza mucho La velocidad En realidad El posicionamiento Ahí tenía Un hueco perfecto A la izquierda Para cubrirse Y Del special Y en vez de eso Lo recibe la cara Así que Deciden Matar a Chris Que no muere Así que Problemas Por todas partes Para Doos Ya esta partida Realmente está perdida No hay No hay como salvarla Va a morir Triceratops Creo Pero Basic No tiene mucho ángulo Así que No sé si esa sea La mejor decisión Basic podría matar A Vladi Pero no va a poder Matar A Lais Así que nada Siguen en su 1 contra 1 No más Porque ya cada uno Tiene ventaja Se regala Por completo Delay Triceratops Bueno El MSR Puede matar A Vladi Nada Falla por completo Un Viento cero El MSR Que les va a costar La partida Creo Se suicida Chris Pero vive Vladi Va a morir Creo que no puede morir Basic Así que Va a morir El MSR ¿Qué hablas? ¿Por qué le da el dúo A la Basic Si no puede morir? Regalaron la partida ¿Ah? Muere Triceratops Turno para Basic Qué Error Dios Dios mío No sé En qué mundo Moría Basic De un dual De Boomer Ahí Pero también Falla Basic Su No Subiendo cero En dual Una pantalla Poca elevación A ver El MSR Por favor No la vuelvas a fallar Listo Qué error Qué error Dios mío Pero qué error De Vladi Me sorprende Esa Tan mala Decisión Y ahora Y ahora Tenemos un empate Merecido Realmente Después de esos errores Estratégicos Pues Nada que hacer Esta vez Buenas posiciones Buena Special En el primer turno De Basic Buenas posiciones Para Essence Un saludo Un saludo para la gente Que está en el live Para mi hijo Rodrigo Queque Para Iván Cáceres Carlos Laverian Y Cafú El jugador de fútbol Cafú Feliz Navidad A todos los presentes Gracias por estar presentes Gracias por ser parte De la comunidad Creciente De Gambon League O Gambon Leaje Como quieran pronunciarlo Aquí El que juega GB Habla como quiera Bueno Special De Triceratops Poco daño Pero buena Buena respuesta En Digamos En general Es muy conveniente Para Triceratops La posición que tiene ahí Porque con este evento Cris Prácticamente queda Fuera del juego El único que le puede dar Es a Vladi Y En realidad Nadie más Podría darle al Ice Difícilmente Después de probar Pero No va a poder bajar En muchos turnos Para ayudar con Triceratops Y En general El único que le puede dar Es Basic Que no tiene un tiro fácil Para nada Y Hace bien Vladi En ayudar con el Boomer 430 Pienso que Netball O sea Trick Shots Va a perder su Uno contra uno Nice Shot De Tibars Otra vez De Triceratops Complicándole la vía A Basic Nadie tiene delay Sobre nadie aquí Así que No hay nada Que Cris pueda hacer Para ganar su delay O que Yarango pueda hacer Para ganar delay Es más Ya perdió El MSR Su uno contra uno Porque Trick Shots Le toca el primer turno Perdón Sin luna de llena Así que A suicidarse Si es posible O un Special A Tibars Que va a hacer Eso es Un Special A Tibars A ver si lo bungea Uuuuuh Lo deja sin ángulo Pero no lo bungea Buena decisión Y buen resultado De su decisión El MSR Probablemente Acaba de ganar La partida Con ese tiro Buen dual de delay Pero débil El único que se puede matar Es Triceratops Y debería hacerlo ya Si es que Uy Encuentra ángulo De alguna forma Logra encontrar Ángulo Pero Falla el dual Sobre Basic Lo baja Y ahora si Trickshot Tiene la posición Sobre el MSR Basic No tiene nada que hacer Desde ahí En este turno A romper Nomás Chris No Tiene delay Ah no Si tiene delay Sobre Boomer Así que Buen tiro Sobre Trickshot Obligas A que Trickshot Se mueva Mate A El MSR Nadie puede matar A Basic Más que Vlady En general Creo que no Sería una buena decisión Tampoco Creo que es Más importante Matar a Chris Si es que no muere Vlady Ok Están esperando Essence Buscan el same Todavía Vlady Tiene que matar A Chris Si o si Uff Casi no muere Pero Con las justas Logra matar Tewars Parece que todavía No se quiere suicidar Este es el momento Perfecto para suicidarte Caos Este es el momento Perfecto para suicidarte El tiro no va a pasar El duel Es Muy malo Por parte de Triceratops Me parece necio En no Suicidarse Ahí claro que Sus dos compañeros Están muy Muy bajos en vida Pero Uff A ver si Triceratops Logra matar No Se suicida Triceratops Turno para Vlady Parece que va a vivir Basic Lo van a dejar vivo Por un turno más Probablemente les conviene Porque Basic No tiene Cómo matar A Vlady Quizás pudiera matar A Triceratops No me parece fácil Este tiro para nada Sin embargo No sé No sé Qué podrías hacer aquí Como Basic En realidad Más que decir Un shot uno Nice Qué buen tiro Justo el tiro Que necesitaban Y a ver Si puede matar Quizás está recto Podría Está como que De una rotación Por abajo de Cris Va a intentar Alto este Saico Creo O no Van a bungear A Triceratops Ok Probablemente es la mejor decisión Muy mala Muy mala decisión De Triceratops En caer ahí Esta partida está Perdida Para dos Nada que hacer Se están desconcentrando Están Estratégicamente Están Tomando Teniendo errores Por ejemplo Este Triceratops Caer ahí Dejar vivo A Basic Ok No ayuden nada Ese tiro Para bungear Creo que Hubieran buscado Al bunge De frente Sobre Sobre Triceratops Podría morir Cris Ojo No No tiene Dual Trickshots Falla Falla Su Special Sobre LMSR Basic Tiene Special Así que Dual O Special Le rompes La tierra Y Nada que hacer Ok Ahí está El resultado De no pensar Dos veces Dónde vas a caer A la hora A la hora De morir Y En general Eso pasó Porque dejaron Vivir A Basic Los Sorprende Ungeando A Triceratops Y ahora Están adelante En el marcador Nuevamente 6 a 5 Quinto mapa De Metrópolis Quemado Metrópolis Y todavía Sigue viva La chance De victoria Para Essence Que la necesitan Para sumar Dos puntos Un grave error No forzado Por parte No pudieron Aprovechar La buena Posición Lamentable Ese Special Del MSR Que pues Aunque hubiera Hecho poco Daño No logró Nada Con ese Special Quizás Basic Pueda ayudar A ungear Con su Special Pero no En realidad Ya no Esta partida Se les va a complicar Ahora que Trickshot Está escondido Tiene Una linda Posición Ya tiene El tiro Ángulo Viento Todo Y va a poder Trabajar A LMSR Castigarlo Por haberse Regalado Delay Y haber fallado Ese Special A ver El Special De Vlad Importante Aquí Boom 600 De año Jugando muy bien Basic El día de hoy Hay que decirlo A comparación De otras semanas Pienso que Está jugando Mejor Preciso Rápido Y El mejor De su equipo Hasta el momento En Duz Me parece que A pesar de Unos errores Muy Bogos Trickshot Ha tenido Un par de buenas Jugadas Un par de buenas Decisiones Va a tener Que mover Ese Trickshot Viento Viento Cero Vlade Levas Shot Dos A Basic Pero falla Todavía no va a poder morir Basic De un solo turno Vamos a ver Si Cris Decide matar A Triceratops No No pienso Que es la mejor opción Es Mejor Darle al Boomer Correcto Trata de ayudar Un poquito Con el Bungie Pero Como Boomer Hay que Hay que Ubicarse Un poco No ayudas Casi nada Con el El Bungie Y Quizás Ya a estas alturas Sería mejor Darle daño Al Boomer El MSR Debería Seguir Dándole Al Ice Es No Prefiere Darle Al Boomer Están Tratando De Bungiear Al Boomer Pero No tiene Mal Delay Vlade No En mi opinión Está mal Que dejen Vivir O que Que se olviden Del Ice Por varios Turnos Que tiene Una muy buena Posición Y viento Cero Creo Creo que ya Essence Arriesga Mucho En dejar Vivir Creo que Tienes que matar A Triceratops Nada más Desperdicio Un dual Ahí Cris Moría De shot Dos Mala Decisión Que les va a hacer Perder Tempo A ver Como Bungean Ahora A Vlade Tantos Turnos Perdidos Y todavía No hay Bunge Daño No más Claro Con el Turno De rayos Del MSR Puede Bungear Al Ice O matar Al Boomer Otro buen tiro De Basic Se está esforzando Por ganar Sus puntos El día de hoy No logra matar El MSR Ni tampoco logra Bungear Por muy poco Así que Va a morir Basic Ya Va a caer Todavía No va a morir Me imagino Que no Va a esperar A Triceratops No hay por qué Matar A un El Tornado Está justo Encima De Basic Creo Uy Ahora sí Problemas Para Dus No van a poder Matar A Basic Siempre Se les complica En algo En algo La partida Y todavía Existe Ok No Prefiere matar A Vladi Ok Entonces Todavía existe El Same Pero cada vez Va a estar Más complicado Ya que Basic No hay quien lo mate No hay quien Se encargue De él Se va a cerrar La luna llena Y No van a poder Matarlo Que no sea Con Specials Ok Entonces Ya que se mató Triceratops Va a matar Al Boomer El Ice Realmente solo Tiene que esconderse Con esconderse Tienen ventaja Que hace Trick Shots Ok Va Asegurar El Bunge Sobre Basic Que en realidad No ayuda En nada Por muchos turnos Buen daño 560 Es justo lo que necesitaban En estos momentos Pero pueden bungear A LMSDR Creo que se quedó Sin Caminata Vladi Otra vez Cada vez que intenta Ha intentado bungear Vladi De esos lados Le ha ido muy mal Sin embargo Le tiene delay A LMSDR Como para cortar La tierra Y que él No pueda bajar Pero va a cambiar El viento Creo no Va a cambiar El viento Después del turno De Vladi Si no me equivoco Lo cual le conviene Porque si no es Con viento cero No va a poder Romper la tierra Como necesita Felizmente Dio F8 Que hace Se mueve A la derecha Va a dar su special Me imagino Para matar a Basic O a darle Daño a LMS No Solamente logra Bajar al trico Pierde delay Se regala por completo Vladi No sé que quiso hacer Pero felizmente Trickshots Está ahí abajo Bungeando A todo el mundo No Una lluvia De mensajes En el equipo De Essence En realidad La victoria Está en manos De Trickshots Aquí Que podría bungear A los dos tricos Mientras que Tewars Triceratops Se esconde O ayuda a bungear Un poquito Con Shot 1 Aquí muere Vladi Que realmente No hizo prácticamente Nada más Que bajar A LMSR Que por lo menos En este mapa De algo sirve Y ahora sí Basic Tiene que hacer Algo de daño Sobre Triceratops Ya probó El tiro Anterior Que se le pasó Vamos a ver Este Ok 330 de daño Más o menos Tiene que esconderse Por su día Triceratops Bungean A Basic Y ahora Problemas Nice shot Ahora todo depende De LMSR Si es que no muere aquí Creo que no puede No puede ser bungeado De un solo turno Correcto Se puede mover un poco La derecha Creo Creo que todavía No va a morir El MSR Menos que T-Wars Ayude Intenta el tiro Heroico El MSR Pero nada Ahora sí Tiene que añadir Algo de daño Aquí T-Wars O algo de bunge Bien Muy bien Wow Bungeado Por completo 6 a 6 Que intenso Este versus No les digo Gente Duz Ha ido jugando De menos a más A lo largo de la liga Dejaron vivo a Trickshot Toda una eternidad Ahí abajo Bungeando Con Bigfoot Buena posición Para Triceratops Mal viento Para Cris No va a poder Dar su special Probablemente Va a perder Ese uno Contra uno Mientras que Vladi tiene Toda la libertad De hacia arriba Para dar un backshot De 526 De daño El MSR Debería intentar Bajar a Trickshot Pero creo que No va a caer Deberían Duz Tiene que bajar A LMSR En el siguiente O no Podrían dejarlo ahí arriba Porque si baja Tiene una buena posición Sobre Triceratops Así que En realidad Bajar a Basic Sería mejor Así que Lo hace Así lo entiende Trickshots No Todavía no lo quiere bajar Sigue Triceratops En su uno Contra uno Basic Va al fondo Un special Alive O un shot Dos Parece Fallido Por completo El tiro Bien Le incomoda El ángulo Así que Lo obliga a bajar A LMSR Pero le da A Vladi Y ahora están Esos dos jugadores Juntos Sin embargo Triceratops Va a tener chance De moverse Alejarse De un special Potencial De Basic Que les podría hacer Mucho daño Así bien En darle al ice Todavía no bajan Al ice Mientras más tiempo Se quede arriba Al ice Más le conviene Sigue dándole Y bajándole Defensa A Basic Chris ya está Amenazado De muerte Por parte De Triceratops El MSR No puede matar A Vladi Según yo Buen tiro De Basic Esta vez Vladi Tampoco Quiere matarlo Aún Nadie Tiene delay Sobre nadie Gente Una partida Muy muy ajustada En cuanto a Tiros Y delay Y velocidad Así que Ahora si Logran bajar A Trickshots Lo dejan Sin tiro Para Basic A ver Como reacciona Si tiene ángulo Todavía creo Si si pasa Su tiro Con certeza Menos 15% De defensa Para Basic Ya Y Creo que es hora De matar Ese tornado Va a complicar Mucho Matar a Basic Así que Basic Tiene que esconderse Es más Un F8 O un Ok Va a probar El shot Uno Sobre Tiros Rescata Alito De daño Otro turno Para Basic Special Esta vez O un Dual Shot Uno Va Special Quizás Muera Así que Repite El shot Uno Nada más Pero puede Morir Bien Buen Dual De Net Trickshots Adelante En el Marcador 6 A 7 Duz Uy Uy La Voltis Han Habido Tres Veltas En este Encuentro Que Tal Marcador Increíble Gente 6 A 7 A Punto De Perder Contra Las Cuerdas Essence Mapamiramo Viento 16 Fuerte Hacia Arriba Van A Segurar Los Essence Christine Un Backshot Muy Fácil Y Muy Fuerte De 700 Daños Sobre Trickshots Podrían Matarlos Si Quisieran Vamos A Ver Que Decide Hacer Basic No Quiere Dar Su Special Cerca Nada Más Asegura 460 De Daño Triceratops Tiene Una Mejor Posición Sobre LMSR Y Le Quita El Ángulo Poco Daño 400 No Puede Ser Se Han Hecho Como Ese Special De LMSR Logra Hacer Tanto Daño A Pesar De Que Tenía Tremendo Muro Enfrente Pero Bueno Se Regala De LMSR Ahí Extraña Esa Decisión Y Le Abre Un Poquito De Cueva A Triceratops Se Va A Suicidar Trick Shots Ojo Que Tuvo Que Hacerse Menos 15% De Defensa Para Ni Siquiera Logra Suicidarse Uy Uy Problemas Para Dus Sin embargo Vladi Pinta Bien Sub Uno Contra Uno Creo Que No Todavía No Debería Matar Al Ice Tienes Que Usarlo De Escudo Un Poquito Para Ayudar Con El Boomer Si es Posible Sería Lo Ideal Aquí Si Le Puedes Hacer Un Poquito De Daño Al Boomer Uff Bueno Basic Tiene Que Intentar Matar A Vladi Creo Yo O Si Mejor Bien Uy Tampoco Muere Y Ahora Si Problemas Para Isense Sobre Vive Chris Ahora Tiene 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 Matar A Trick Shots Pero Turno Para Vladi Y Creo Que Aquí Pierde Sense 8 8 a 6 Gente Bien Nice Shot Vladi 8 a 6 GG Feliz Feliz Navidad Tiene T know Gracias por ver el video.